Hola que tal amigos, soy Emer San González, hoy voy a mostrarles el bono monetario de Argentina en cuanto a su billete. Vamos a comenzar con el de menor denominación que es el billete de 10 pesos que está Manuel Pelgrano y por detrás la primera creación de la bandera, un billete bastante bonito. El de 20, que hay un parque natural, bien, y por el reverso tenemos al Guanaco, en cuanto a fauna silvestre. El de 50 pesos está el condor andino, eso, muy bonito, y también está el cerro Aconcagua, una reserva natural de aquí, del bono sur. Vamos con el billete.